Antonia de Yatte sobre Ana Obregón, ¿puedes de encontrarte con personas patéticas? Ana Obregón acapara la atención de la prensa del corazón desde hace varias horas después de que la revista Hola compartiera en exclusiva las imágenes de la actriz saliendo de un hospital de Miami con una bebé en brazos. Ahora la presentadora se convierte en madre por segunda vez, pero en esta ocasión a través de un procedimiento conocido como la gestación subrogada. El tema abrió una polémica y Antonia de Yatte opinó a través de sus redes. Antonia de Yatte, es mujer de Alessandro Lecchio, ha mantenido una relación tensa con Ana Obregón desde hace mucho tiempo. A través de su cuenta en Instagram, la modelo italiana compartió un vídeo durante el Miami Open. Junto al material audiovisual añadió un mensaje que ha sido interpretado como una puya a la actriz. La italiana sostuvo que le gustaba Miami porque era una ciudad muy grande, una circunstancia que según ella la ayudaba a no coincidir con Ana, puedes evitar de encontrarte con personas patéticas e insoportables. Incluso la modelo afirmó que había evitado verse con personas egoístas y muy egocéntricas. Aunque Antonia de Yatte no mencionaba directamente a Ana Obregón, en Salvame Jorge Javier Vázquez se preguntó irónicamente a quién iba dirigido el mensaje de la modelo. La colaboradora Maite Amet ya comentó que no había que ser muy listo para interpretar que la frase era un dardo a la presentadora. Incluso Maite Amet ya sostuvo que Antonia de Yatte era una persona que habitualmente lanzaba Puyas y posteriormente intentaba tapar la polémica. Posteriormente, la colaboradora dijo que la italiana le envió un mensaje. En el audio se escuchaba como la italiana advertía que no iba a pronunciarse de la noticia de esta señora. Acto seguido, De Yatte dijo que silencio era oro y añadió que esperaba un día hablar cara a cara con Maite Amet ya. Las palabras de la expareja de Alessandro Lecchio provocaron que Jorge Javier Vázquez deslizara que la modelo italiana podría ser la invitada del próximo deluxe. Ana Obregón se pronunció a través de un comunicado en Instagram. La actriz reconoció que los medios finalmente la descubrieron saliendo del hospital con su hija en brazos. La presentadora comentó que ahora no volvería a estar sola porque había llegado la luz de su vida. Por otro lado, en un primer momento Alessandro Lecchio se ha mantenido en silencio y no opino del asunto durante la emisión del programa de Ana Rosa. Sin embargo, recientemente el colaborador dijo que su familia estaba en shock por la noticia. Pero remarcó que nunca iba a hablar del tema. Gracias. 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 Gracias.